Tum, 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 pa, tum, pa, tum, pa, tum, pa, tum, pa, tum, pa, tum, tum, pa, tum, pa, tum, pa. Mira que yo paso para verte una vez más, jodaría la vida tu suerte, manjarte la luna fiel que me pides. Ay, Jesús, se ha prendido la candela. Ay, Jesús, no puedo apagar la llama. Ay, Jesús, Jesús, por la libertad. Ay, Jesús, y escúchame, Señor mío. Ay, Jesús, que la barca va cruzando valés. Ay, Jesús, y a las orillas del río. Oh, lo leo, lo leo, leo, la y la. Canta, canta Isidora. Ay, Dios, Isidora. Ay, baila, baila Isidora. Ay, Dios, Isidora. Ay, baila, baila Isidora. Vamos a la mar morena. Ay, Dios, Isidora. Tu cuerpo será el cabillo Ay Dios Isidora Mis brazos serán los remos Ay Dios Isidora Anda Isidora María Antonia está muy mala Tiene mala enfermedad Cuando come se le quita Y cuando no come le da Ay tole Mele Ay tola Y un gol de muchacha Y un gol de un malo malo María la corocora Tiene cuatro camisones Cuando va para la plaza Todos los cuatro se los pone Ay tole Ay tola Y un gol de muchacha Muchachos Los ojitos de mi amada No son negros, son azules Y se parecen al cielo Cuando se apartan las nubes Ay tole Ay tola Y un gol de muchacha Y un golpe no más Y un golpe muchacha Y un golpe no más Cuando pase por tu casa verás Y un golpe no más Y hoy yo sigo esperando por ti Y un golpe no más Y un golpe 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 Y un golpe no más Yo necesito motivo Y un golpe no más